En una noche de verano, junto a la playa la conocí Precisamente tomé su mano y la besé con frenesí En una noche de verano, junto a la playa la conocí Precisamente tomé su mano y la besé con frenesí Cariño mío, donde el mar me está la arena Bajo esta luna llena, quiero oír tu dulce voz Cariño mío, donde el mar me está la arena Bajo esta luna llena, cántame esta canción Sí, cariño mío, ven y cántame esta canción En una noche de verano, junto a la playa la conocí Precisamente tomé su mano y la besé con frenesí En una noche de verano, junto a la playa la conocí Precisamente tomé su mano y la besé con frenesí Cariño mío, donde el mar me está la arena Bajo esta luna llena, quiero oír tu dulce voz Cariño mío, donde el mar me está la arena Bajo esta luna llena, cántame esta canción Cariño mío, donde el mar me está la arena Bajo esta luna llena, quiero oír tu dulce voz Cariño mío, donde el mar me está la arena Bajo esta luna llena, cántame esta canción Cariño mío, donde el mar me está la arena Bajo esta luna llena, quiero oír tu dulce voz Cariño mío, donde el mar me está la arena Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.